Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro, y buenos días a los diputados y diputadas. En septiembre se aprobó en el Parlamento de Cataluña la Ley de Regulación de Alquileres y usted mismo la semana pasada anunció la regulación de precios de alquiler de la vivienda vinculado, parece ser, tanto a un acuerdo de presupuestos como a la Ley de Vivienda. Nosotras hemos decidido mantener la interpelación, a pesar de su anuncio, un anuncio que nos gusta y que esperemos que tire adelante. Y hemos decidido mantener la interpelación por dos objetivos. El primero es que nos preocupa que la ley catalana llegue al Tribunal Constitucional para ser anulada. Esta mañana el portavoz de Esquerra Republicana preguntaba lo mismo al presidente del Gobierno. Y nos preocupa porque el Tribunal Constitucional se ha convertido en la tercera cambra legislativa del Estado español y han sido muchas las leyes que el Parlamento de Cataluña ha aprobado en clave garantista y de ampliación de derechos y que el Tribunal Constitucional ha suspendido. Y nos preocupa también porque su partido votó en contra de esta ley en el Parlamento de Cataluña. Así que lo primero que le preguntamos es, ¿van a blindar ustedes la ley catalana de regulación de alquileres? Y el segundo motivo por el que hemos decidido mantener la interpelación es que nos preocupa otra cosa. ¿Cuánto van a tardar ustedes a regular los alquileres en el Estado español? Porque, como usted sabe, la situación es límite, la pobreza no para de aumentar y el COVID-19 nos brinda una imagen del Estado español, un Estado español roto por la crisis y con la miseria como titular cotidiano de muchas familias. Y la vivienda nos preocupa especialmente porque, como usted sabe, el mercado del ladrillo ha sido una de las piedras angulares de la economía de casino en el Estado español y ha tenido muchas bajas, muchos costes, porque el mercado del ladrillo, juntamente con las políticas neoliberales o lo que algunos teóricos llaman la mano libre del mercado, que es libre solo para algunos, no para el resto, normalmente siempre es libre para los mismos, a los que tienen libertad para especular y para negociar con bienes comunes, con bienes fundamentales, nos preocupa porque el mercado del ladrillo, como le decía, deja muchos costes. Es que la vivienda es el elemento fundamental para que las familias y las personas puedan tener una vida digna. De hecho, muchos de los estudios sobre el tema de organizaciones de derechos humanos, yo esta semana he estado revisando fundamentalmente dos, los informes que ha sacado el Defensor del Pueblo y los informes también del Centro Desc de Cataluña. La pérdida de vivienda es uno de los elementos principales de pobreza, es uno de los elementos principales que desencadena una serie de consecuencias que pueden acabar en muchísima gente viviendo en la calle. De hecho, con la pandemia hemos visto cómo los bancos de alimentos aumentan las colas y hemos visto cómo cada vez hay más gente viviendo en la calle. Teóricos del urbanismo y de la sociología crítica, principalmente el señor David Harvey, explican la vivienda y el capital inmobiliario como el centro de la guerra económica en las ciudades. Él habla de acumulación por desposesión. ¿Qué es esta palabreja que parece compleja? Es muy sencillo. Pocos, poderosos y con dinero se quedan con la riqueza de muchos. Y en 2008 escuchamos muchísimos argumentos de la derecha, muchísimos argumentos neoliberales que ante la crisis nos decía, usted lo recordará, que la gente había vivido por encima de sus posibilidades, que había habido malas gestiones, incluso se llegó a acusar a las familias de haber gestionado mal la economía familiar, de haber pedido hipotecas cuando no tocaba o de estar asumiendo costes que por el sueldo que tenían no los podían asumir. Bien, esto no es cierto. Y hay muchísimas razones por las que no es cierto. Tenemos poco tiempo, le vamos a traer dos ejemplos. El primer ejemplo es que los desahucios por hipoteca han disminuido muchísimo en el Estado español. Y esto tiene una razón muy clara. Y es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea contra las cláusulas suelo. Esto hace que, por ejemplo, en Cataluña, y los números se repiten más o menos en el marco de los países catalanes y en el marco del Estado español, los desahucios hayan disminuido un 50% por razones de impago de hipoteca. Y esto, la razón es clara. Los tribunales corrigen una situación injusta. No es que la gente viva por encima de sus posibilidades, es que hay un trato injusto por parte de la banca. Los desahucios que han aumentado muchísimo son los de alquiler. Y usted lo sabe, si no, no habría hecho este anuncio y no estarían abiertos a regular el mercado de alquiler. Y si no, el Parlamento de Cataluña no hubiese aprobado la ley de regulación de alquiler. Actualmente, en Cataluña, y repito, más o menos los porcentajes se repiten en el marco de los países catalanes y del Estado español, el 68% de los desahucios son de alquiler. Y estos son datos del Consejo General del Poder Judicial. Y la pregunta es, ¿esto es por alguna razón meteorológica? No, evidentemente tiene razones objetivas y políticas públicas que justifican que haya aumentado los desahucios del alquiler. La principal, las políticas y la legislación que su partido, el Partido Socialista Obrero Español, llevó a cabo en 2012. Miren, actualmente, en el Estado español, si dejas de pagar un mes de alquiler, se te puede desahuciar. De hecho, se agilizaron los trámites incluso para que no se tuvieran ni que pagar ni pasar por los juzgados. Del 2008 al 2012, los desahucios, el número de desahucios por alquiler en Cataluña era más o menos de 29.000 y en el Estado español de más de 244.000. De 2013 a 2019, poscrisis del 2008, se multiplicaron en Cataluña por tres, 100.935, y en el Estado español por dos, 440.107 desahucios por impago de alquiler. Y el Defensor del Pueblo explica también que mientras los desahucios aumentaban, la inversión en vivienda pública disminuía. De hecho, hoy día es solo el 1,5%. Claro, que suban los desahucios de alquiler no es casualidad y usted bien lo sabe. De hecho, las políticas públicas importan y importan mucho. Las políticas públicas son como un árbitro en un partido de fútbol. Ponen normas. Y estas normas, según sus discursos, deberían ir a garantizar que las familias pudieran tener vivienda y pudieran tener vivienda digna. El segundo ejemplo que explica lo que es la acumulación por desposición de manera muy sencilla es la Sarep, el banco malo que ustedes crearon, que el Gobierno creó en 2012, que absorbía los activos tóxicos de los bancos. El 46% era de participación pública, vía el FROP, y asumía los activos, emitía deuda con aval público para recuperar el dinero. Es decir, si no se conseguía recuperar el dinero, es otra vez el Estado quien pagaba. Esto es el rescate bancario, el famoso rescate bancario. La Sarep no paró de tener pérdidas. En 2012, 5,49 millones de euros. Y en 2017, 567 millones de euros. Y hoy, el FROP, es decir, el Estado, tiene el 0% de participación pública. Y han sido muchas las voces, no precisamente ni comunistas, ni de izquierdas, que han explicado que no se va a recuperar la mayor parte del rescato público. Es decir, hay una crisis inmobiliaria por mala praxis de los bancos. El Estado asume, vía la Sarep, la mayor parte de activos tóxicos. Se pierde dinero y vende su participación a cuatro duros, por decirlo de forma coloquial. Pero si la Sarep pierde, ¿quién gana? Pues mire, los de siempre. Los que compran los activos a precios de saldo. ¿Y quiénes son los fondos de inversión? ¿Blackstone o Cerberus? De hecho, Blackstone, y vuelvo a repetir el nombre porque la ciudadanía tiene que conocer quién es parte responsable de que no se puedan pagar el alquiler en el Estado español, Blackstone, es el mayor propietario de vivienda en el Estado español y de hoteles. Y su presidente hizo en abril de ese año unas declaraciones que dan escalofríos. Decía, tenemos más de 250 millones de euros de pólvora seca para invertir en la crisis. Esta gente son carroñeros, esta gente son la piedra angular de la economía de casino. Y se me acaba el tiempo y, por lo tanto, paso a las conclusiones. Usted sabe que de vivienda y de estafa inmobiliaria podríamos hablar muchísimas horas. La primera conclusión es que la gente no vivió por encima de sus posibilidades. Hubo y hay unas políticas públicas que han facilitado el negocio de la vivienda. Repito, economía de casino. Y esto tiene muchas bajas, muchos costes, mucha miseria, rompe muchas vidas. La segunda conclusión es que el COVID obviamente multiplica la pobreza y que la vivienda, como ya hemos dicho antes, es un elemento fundamental para la sostenibilidad de las vidas y de las familias. Y, por lo tanto, hacen falta políticas públicas de vivienda urgentes. La mano libre del mercado, en la mano libre del mercado siempre ganan los mismos, Blackstone, Cerberus, los fondos de inversión. Y la tercera conclusión, pasamos ya a las propuestas, las propuestas que articularán la moción que va a seguir a esta interpelación. El primero, regulen el alquiler de urgencia, no esperen hacer una ley de vivienda. Las familias no pueden esperar, la gente no puede esperar, la gente no puede pagar el alquiler. La segunda conclusión, cojan los activos inmobiliarios de la Sarep y póngalos en el parque público de vivienda. Estos activos los ha pagado la ciudadanía. Póngalos en el parque público de vivienda. Regulen el mercado, regulen los precios y pongan a disposición de la ciudadanía todo aquello que ya hemos pagado, que son muchísimas, muchísimas, muchísimas viviendas vacías que se utilizan para especular. La tercera conclusión y propuesta, prohíban los desahucios. No se puede estar en el marco de un estado de alarma en el que se permitan los desahucios. Prohíban los desahucios. No puede ser que la gente esté bajo un toque de queda, esté bajo un estado de alarma, pero se la pueda desahuciar. Prohíban los desahucios. Y la cuarta propuesta, acaben con las OCIMIS. Prohíban las. Las OCIMIS, el 80% del capital inmobiliario que tienen es de alquiler. Por lo tanto, son directamente responsables de la situación que hay. A cabo, esto es una batalla entre el capital y la vida y puede parecer muy grandilocuente, pero es que o ustedes apuestan por la vida o el capital acabará con muchísimas familias. O el capitalismo del desastre, estas palabras del presidente del Fondo de Inversión que citaba antes, o las políticas que salvan familias. Y es que el Gobierno de Progreso tiene que tener políticas públicas de izquierda objetivas. Y, seguramente, la seguridad y la democracia es lo más parecido a saber que si alguien pica su puerta a las seis de la mañana, no sea la policía para efectuar un desahucio. Gracias. Muchas gracias.